Juanjo Tirado, bienvenido a las cámaras de CECOA Televisión y antes de empezar desearte una muy buena entrada en este 2023 y que sea un muy buen año para la profesión enfermera. Lo mismo os deseo y que vayamos creciendo juntos porque al final la representación se ve en lo que aparece en los medios y yo creo que sois un medio muy importante como para que crezcáis con nosotros. Hace poco te reuniste con Xaver Uceda, secretario autonómico de planificación y organización del sistema. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Cuál es tu valoración después de esta cita? Bueno, fue un encuentro cordial donde le planteamos pues la necesidad de que en residencias, en CEAMS, siga existiendo la presencia de la enfermera. Durante todos estos años que está el tripartito, la verdad es que no nos ha ido muy bien en la parte sociosanitaria porque se han potenciado mucho los trabajadores sociales, que tienen una labor muy importante, pero yo creo que esa labor se tiene que compaginar con la prevención y promoción de la salud y la promoción sobre todo el autocuidado. Y para ello en los CEAMS es necesaria la presencia de enfermeras porque ahí va mucha persona adulta, mayor, que tiene un nivel de dependencia bajo normalmente y es ahí donde se puede incidir en una educación para la salud y un control básico, pero continuo de cuáles son las constantes, cuáles son las necesidades que tiene este tipo de población. Por lo tanto, bueno, el compromiso fue que no lo iban a extinguir. Ellos quieren que sea sanidad quien asuma esa competencia, pero es lo de siempre. Yo creo que los recursos tienen que estar en el sitio donde son necesarios y no que sean meramente puntuales. Por otro lado, también hablé con él sobre el tema de las direcciones de residencias, que no se entendía cómo el grado de enfermería no podía acceder a determinadas, a determinados puestos. Dijo que eso también se había solucionado, que había sido un error de planteamiento. Seguramente, no me extraña, hay gente que todavía piensa que somos ATS. Entonces, este nivel académico que nosotros tenemos, donde somos doctores, muchas veces no se ve reflejado en el conocimiento que tiene la sociedad de lo que somos nosotros. Y quizás un ejemplo de esto es la residencia pública de mayores de Carlen, que a la dirección ahora la asumen todas mujeres y del perfil enfermero. Unas compañeras mías que son eso. Pero bueno, hay antecedentes. Yo fui director de una residencia, yo soy funcionario y de esta consellería, y fui director en el año 2000 de una residencia pública. No tiene sentido que ahora, de repente, no se pueda ser director de una residencia. Entre los compromisos también estaban las mejoras salariales para las enfermeras. ¿Cómo lo ves tú? Sí, de hecho, en tres años van a subir las retribuciones que tienen las enfermeras en esta consellería. Pero también hay que decir que lo que hace falta es que ese reconocimiento se haga extensible a todas las enfermeras que trabajan en el área sociosanitaria. Es un paso adelante, en esa equiparación con sanidad, en cuanto a puntuación, en cuanto a salario. Pero yo creo que si el 80% de las residencias son privadas o concertadas, yo creo que a estas profesionales también les tenía que llegar ese reconocimiento, porque además tienen las mismas funciones en un sitio que en otro. Entonces, eso es algo que vamos a seguir peleándolo, porque creo que en justicia ellos tienen que estar equiparados como cualquier profesional. Todos los profesionales, enfermeros y enfermeras, tienen que tener esta retribución adecuada y similar, estés donde estés. Sin abandonar el tema, el Ministerio de Educación ha incluido en su nuevo catálogo de las nuevas titulaciones de formación profesional el módulo supervisión a la atención sociosanitaria a la persona usuaria. La pregunta es muy clara. ¿Pone en duda el valor de la enfermera para gestionar y dirigir estos centros? Estas son las ideas de Perogrullo, porque crear un puesto de trabajo, una nueva definición de un puesto de trabajo, cuando haya una necesidad, me parecería normal. Lo que es absurdo es crear un puesto de trabajo con un nombre rimbombante, primero que va a generar unas expectativas que luego no van a tener, no van a ser una realidad de las personas que se dediquen a estudiar este módulo y después que luego donde las metes en cuña en una residencia. Miren, el que ha diseñado esto, desde luego no ha trabajado en una residencia y tiene un desconocimiento total de cuál es el funcionamiento de un centro sociosanitario, porque esa labor, esa función, la puede hacer la enfermera, el director e incluso te diría que hasta el administrador. Es absurdo generar una nueva figura que no va a tener un perfil laboral que se pueda ajustar a necesidades reales. Y centrándonos ahora más en la parte del usuario, ¿qué depara para estos espacios la reciente publicación del Ministerio de Derechos Sociales respecto a la atención libre de sujeciones y cómo lo valora el CECOBA? Hace ya muchísimos años, hay dos tipos de sujeciones, físicas y químicas. Yo sé que se ha abusado, y te digo, tengo conocimiento por mi labor asistencial, muchas veces se ha abusado de las sujeciones físicas, incluso de las químicas. Cuando un anciano molestaba, pues ha habido, a lo mejor, comportamientos que no son deontológicamente correctos. Las personas tienen que entender que la vida es un ciclo. Entonces, me he cansado, porque he estado haciendo inspecciones en residencias, que era uno de mis cometidos, de ver en residencias donde los ancianos estaban adormilados durante todo el día. ¿Eso qué quiere decir? El que duerme de día no duerme de noche. ¿Qué haces si no duermes por la noche? A lo mejor llaman, etcétera, etcétera. Al final, ¿qué pasa? Un exceso de medicalización. Ese exceso de medicalización, en cada estudio que se hace de forma privada o oficial, se demuestra que el consumo de fármacos es un abuso y que además genera un gasto brutal. Si hubiera racionalización en cuanto al uso y el tratamiento y el comportamiento que se tiene que tener con las personas mayores... Que de hecho es un tema muy actual. Todo esto se obviaría. Las sujeciones, muchas personas a veces tienen episodios y sobre todo cuando tienen trastornos cognitivos, Alzheimer, demencia senil, pues a veces tienen comportamientos erráticos. Y si a lo mejor a una persona que tiene estos trastornos se les pone un pañal y se lo está quitando, de alguna forma tienes que evitar que eso suceda. Pero eso tienen que ser cosas muy, muy puntuales. No se puede abusar. De hecho, nosotros hicimos ya una campaña en cuanto a evitar ese tipo de medidas. No se puede permitir que en pleno siglo XXI todavía las personas se sientan como encarceladas, se sientan sujetas y se sientan aprisionadas. No es justo que los mayores tengan que pasar por eso. Por lo tanto, cada caso es específico, cada caso es puntual y desde luego tiene que ser comedido con la necesidad que se tenga en ese momento.